El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, constató de primera mano los avances desarrollados en el proceso de intervención administrativa al Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná. En su visita aseguró que se encamina a ser el prestador de servicios de salud que requiere esta región del Cesar. Hoy nos encontramos nuevamente en Chiriguaná. Estamos visitando el Hospital San Andrés de Chiriguaná, un hospital que tuvimos que intervenir, un hospital que iba en una inviabilidad financiera, con un deterioro en infraestructura terrible. Había tenido que cerrar muchos de los servicios. Hoy tenemos una institución prácticamente recuperada, que va en vía de recuperación, con nuevos servicios, con la nómina al día. Un hospital que está facturando más de mil millones de pesos mensuales de lo que facturaba antes. Un hospital que ha logrado recuperar muchos servicios. Hicimos un recorrido por todo el hospital, viendo la infraestructura, viendo la cara del personal tranquilo, ese personal asistencial que ha salvado tantas vidas. Por eso me da mucho gusto estar hoy otra vez en Chiriguaná. Pero necesitamos y tenemos retos importantes. Necesitamos mejorar la facturación y necesitamos pagar esas deudas viejas que tiene el hospital. Ese pasivo que puede estar siempre amenazando la estabilidad de este hospital. Hoy desde Chiriguaná, con mucha alegría veo cómo va la recuperación del hospital. Un hospital que se lo vamos a devolver otra vez a la comunidad, totalmente dotado con nuevos servicios. Abrimos cardiología, estamos con el proyecto de nefrología. Un hospital que está al servicio de toda la comunidad. Por eso hoy, desde San Andrés de Chiriguaná, con mucha satisfacción veo cómo avanzan, no solamente la infraestructura del hospital, sino también los nuevos servicios. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.